Seguimos armando programa para el fin de semana y qué mejor que ver una película argentina y más aún cuando vamos a tener todos los detalles por parte de su director, Alejo. Y qué mejor cuando ves una película argentina sensible, emotiva, creíble, con una historia que le puede pasar a cualquiera, hablamos de Por un Tiempo, película estrenada ayer y que marca el debut, sí, debuta todavía, Gustavo Garzón en este caso como director. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Contale un poco a la gente de qué se trata la peli, yo le conté ayer, para los que nos vieron, ¿de qué se trata la película y cómo surgió en vos contar esta historia, escribir esta historia, además la escribiste vos? Sí, es la historia de un hombre que está esperando a su primer hijo junto a su mujer, una pareja muy feliz y consolidada y después de cuatro años de búsqueda, el momento más feliz de su vida y en ese momento irrumpe en su vida una hija de 12 años que él no sabía que existía. Entonces la película trata de cómo, de la relación entre este padre y esta hija desconocida, cómo parte de rechazar a esa hija hasta terminar aceptándola y en simultáneo cómo se va deteriorando, cómo se va despedazando su relación de pareja, en la medida que avanza su relación con su hija. Es un poco... la película habla de qué pasa con las parejas cuando aparecen los hijos, las cosas que se ponen en juego, qué cosas se dirimen, las diferencias. Y si es difícil ya encarar el nacimiento de un primer hijo ya con ese tema solo, lo que implica además que durante tu embarazo aparezca otra persona de 12 años y te diga yo soy tu hija y también te necesito. Exacto, pero finalmente triunfa el amor. Finalmente el amor es más fuerte, como diría Tanguito, pero de Tanguito volvemos a por un tiempo. La película tiene un final casi feliz, o sea que la pareja también termina unida y el hijo del padre termina aceptando a su hija, así que no quería ser un dramón, quería ser un dramita. Le dije en el Festival de Leida, España, te llevaste el premio del público y que vos mismo contabas que algunos te decían, ¿y en el final qué pasa? Quiero un poquito más, quiero ver el happy ending. Claro, bueno, ojalá hubiera ganado el tercer premio del público, el primero ganó una película mexicana extraordinaria y el segundo, el último Elvis, que también es una película argentina que nos tiene que enorgullecer a todos, una gran película. También ganó el premio Opera Prima, el último Elvis ahí en Lleida. No, lo que pasa es que no tiene un final hollywoodense, la película no es hollywoodense, la película es muy personal, es mía, y yo soy bastante directo para decir las cosas y no soy empalagoso y no quería hacer una película empalagosa que tuviera un final tan feliz que hiciera poco creíble toda la anterior. Y la gente está acostumbrada, bueno, a que siempre haya un momento donde todos sonríen felices de la mano y las cosas mágicamente, todo lo que se rompió durante 85 minutos se arreglan dos minutos. Entonces, bueno, no quise hacer eso y la gente acostumbrada a ver el estudio final y me dice, che, pero un poquito más largo el final, la gente un poquito más contenta, la familia, digamos, la saga, la segunda parte será. Gustavo, ¿y quiénes fueron tus referentes a la hora de cambiar de rubro y pasarte a la dirección? Este... no, 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 no tengo referentes, soy yo mismo, a mí me... yo estoy muy atento siempre a mis deseos, yo tenía un gran deseo de hacer una película hace muchos años, desde que era chico, y me pareció que había llegado el momento. Sí tengo directores que admiro, aquí en la Argentina me gusta mucho Damián Cifrón, con quien aprendí mucho trabajando con él, me gusta mucho Trapero. El Fondo del Mar te tuvo como protagonista. El Fondo del Mar, me gusta mucho la película de Gastón Duprá y Mariano con el Hombre al lado, el último... Tengo... hay películas que me gustan mucho, no sé si directores, ¿no? Pero más que nada eso de escuchar mi deseo y trabajar muy duro, trabajar muy, muy duro. Recién dijiste, la película es mía, es una historia mía, ¿y cómo fue sentarte a escribirla antes y qué te disparó esta historia y no cualquier otra, digamos? ¿Cómo caíste en este triángulo que se forma entre el matrimonio joven y la hija que acaba de aparecer en sus vidas? Bueno, el tema de la maternidad, perdón, de la paternidad también de la maternidad y de la pareja es un tema muy ligado a mi vida. Yo soy un padre con características particulares por la situación de mi vida y siempre profundicé mucho en el tema de la paternidad y ocupó gran parte de mi atención y mi preocupación. Y también siento que en un momento de mi vida aprendí algo como padre, que fue la etapa de la preadolescencia de mi hija Tamara. La película tiene origen en ese momento de mi vida, en ese periodo donde ella estaba muy, muy cerrada y era muy difícil acercarse a ella y yo sentía un poco que no me quería y creo que no hay cosa peor para un padre que sentir que un hijo no lo quiere. En realidad no era así, era su crisis de la adolescencia, lo que pasa es que yo que sabía. Después te enterás de todo eso. No nos dan manuales para entenderlo. No hay manual, entonces yo la veía así, que no hablaba, triste. Y le contamos a la gente que Tamara también tiene su participación en la película. Y hablando de Tamara y su participación, ¿cómo fue, ahora que estabas del otro lado de la cámara y que la responsabilidad caía en vos, el elegir quiénes iban a estar al frente de la cámara? ¿Quiénes iban a ser los protagonistas de esta historia? Bueno, eso fue lo último que hice. En realidad yo no escribí el guión pensando en actores, sino que cuando terminé el guión y me dispuse a dirigir la película, dije a ver quién va a hacer esto. Y ahí encontré en Esteban Lamote, el actor ideal. Ahí lo tenemos en pantalla ahora. Vi el estudiante, me parece un actor que tiene un nivel de verdad y de intensidad poco frecuente, un actor de los pocos que piensan en cámara. Así que no dudé en ofrecerle a Esteban y hace un trabajo extraordinario. Extraordinario, igual que Ana Katz, la protagonista femenina, quien vi también en La novia errante y quedé muy deslumbrado. Que también es directora. Sí, es directora, es autora, es amiga. O sea, son muy distintos como actores, pero a la vez son distintos entre ellos y distintos al común de los actores. Yo quería hacer una película que no se parezca a otras y para eso necesitaba actores que no se parezcan a otros también. Y así descubrí a la niña, a Mora Arenillas también, que es muy particular. Porque, qué sé yo, se le hicieron tantas películas, se dijeron tantas cosas, que si uno no logra diferenciarse mínimamente en algo, pasás al montón de las cosas ya vistas y ya oídas. Entonces todo mi trabajo fue buscar el detalle, buscar lo diferente, buscar lo genuino, lo personal, lo mío. La escribiste, la reescribiste, la armaste. Ya nació tu hijo cinematográfico, pasaron 10 años en el proceso. ¿Cómo sentiste este lugar? ¿Cómo te sentís ahora como director en cuanto al tipo de trabajo, la responsabilidad que tuviste sobre tus hombros? ¿Cómo evaluás el proceso ahora desde atrás? Bueno, la escritura fue muy lenta, muy pausada, muy medida y muy estudiada de muchos años. La dirección fue muy vertiginosa. Fue que en cinco semanas, pa, 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 y casi ni me di cuenta. La pasé muy bien, viste, cuando se te pasa rápido es porque la pasás bien. Y seguro. Fue muy intenso, muy divertido, un gran... Creo que es el mayor entretenimiento que conocí en mi vida. Nada me entretuvo tanto como dirigir una película. Qué bueno poder escuchar eso de un director con la responsabilidad que implica. Me encantó. Bueno, ya después de todo esto que nos has contado, de una película por un tiempo, que salió ayer con buenas críticas, que seguramente le va a ir bien, es una película sensible. ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Cuándo vamos a ver el segundo largometraje de Gustavo Garzón? No sé nada, no tengo plan, no tengo plan. Ok, ahora el plan entonces es empujar a por un tiempo y ayudarla a crecer. Qué nuevo deseo aparece en mí, ¿no? No sé qué será. Muy bien, como deseo mío, por lo pronto, es que le vaya muy bien a por un tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo Garzón, por haber estado esta mañana en 27. Gracias por invitarme y por apoyar siempre tanto al Cine Nacional. Es un placer para nosotros. Seguimos con Patricia de este modo. Con Roberto. También. Podría ser con Roberto, era la otra opción. Yo prefiero a Patricia. Yo prefería a Patricia, pero bueno. Bueno. Gracias, Roberto.